Solo Dios sabe lo que cuesta levantarme Mi sueño frustrado, llegar a ser cantante Solo Dios sabe lo que cuesta levantarme Mi sueño frustrado, llegar a ser cantante Usted no se imagina caminar a ciegas Preguntas sin respuestas, arriesgando a puestas A veces me pregunto que será de mi mañana Quien primero me visita si es el obito, la fama La puerta tocada, cerrada por mi cara Ten cuidado con lo que paga, no sabemos lo que es el destino No te para, perdóname señor, contesta ya mi petición Un alma muerto está llorando en oración Triste y desolado, carente de tu amor Veo lo oscuro, está rondando mi habitación Miedo y desespero está chocando mi corazón Me miro en el espejo, tengo la mente en descontrol Satana te engaña, metiéndote cizaña Te monta una película con mentiras que acompaña Sufrimiento y soledad que te lleva a la locura De rendirte y no poder más Y vas recibiendo lo que das, no te cubres con antifaz Sé tú mismo en este mundo y si te toca en el más allá Solo Dios sabe lo que cuesta levantarme Mi sueño frustrado, llegar a ser cantante Usted no se imagina caminar a ciegas Preguntas sin respuestas, arriesgando a puestas Solo Dios sabe lo que cuesta levantarme Mi sueño frustrado, llegar a ser cantante Usted no se imagina caminar a ciegas Preguntas sin respuestas, arriesgando a puestas La cara regala lo que no es Fuerza, sonrisa y palabras también Lo que no bendicen, meten en dos no es Nada que ver, nada se da Plata sin sello, el mundo no es bello Fragil guerrero, sacan su cabello No mire pa' acá, estamos a fuego Te quemo la vida, aunque resista la misma vida Se te suicida Dejé de preocuparme, por la gente necia Elego mi sentimiento, anestesia Lo llaman egoísmo, yo lo llamo libertad Si quieres algo de mí, quiero que tú das Pa' que mi mente se enfríe, se calienta mi librieta Escribiendo todo el día, me formo varios planetas Con diferentes personajes, como Gómez Bolaño Tíreme misiles que ya no me hacen daño He pasado varias cosas, que maté con mi silencio He cometido mil errores, que ni chavo es tan menso Son varias cosas, que ando evadiendo Pero las malas decisiones, el informe a un incendio Con mi tenis roto, caminé la vida Abrí varias puertas, pero todas sin salida Aproveché para conocerme y hablarme a mí mismo Ahora me recomiendo no volver en este abismo Solo Dios sabe lo que cuesta levantarme Mi sueño ajustado, llegar a ser cantante Usted no se imagina, caminar a ciegas Preguntas y respuestas, allegando apuestas Venimos de abajo, nadie nos puso a la mitad de la escalera Hay mucho que hacer y mucho que pasar Menos charla y más acción, no hay más de Wolfgang Bandolero, E.G. el Mesías del beat Lo de la mente ilimitada Calle sin cara, family Ey, ey, ey